La última suerte del grupo que están concursando en esta noche, a lo mejor de la suerte y de la mano más bonita les vamos a cantar, a lo mejor de la suerte La última suerte del grupo que están concursando en esta noche, a lo mejor de la suerte La última suerte del grupo que están concursando en esta noche, a lo mejor de la suerte La última suerte del grupo que están concursando en esta noche, a lo mejor de la suerte La última suerte del grupo que están concursando en esta noche, a lo mejor de la suerte La última suerte del grupo que están concursando en esta noche, a lo mejor de la suerte La última suerte del grupo que están concursando en esta noche, a lo mejor de la suerte La última suerte del grupo que están concursando en esta noche, a lo mejor de la suerte ¡Gracias!